Música Tienes una carita de ángel, oye, ya que se osan Música Por eso es que yo siento admirarte, un montón de cosas Música En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es teniosa Música Dígame Pero con el cristal de tu risa, ella es deliciosa Mamacita Música Por eso es que a mí me gustan, cuando estamos bien sentidas Me gustan instan tus ojos, libertad de la locura Música Música Ahí ya va Música Tienes una carita de ángel, oye, ya que se osan Música Por eso es que yo siento admirarte, un montón de cosas Música En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es teniosa Música Música Pero con el cristal de tu risa, ella es deliciosa Música Por eso es que a mí me gustan, cuando estamos bien sentidas Música Me gustan instan tus ojos, libertad de la boca Música 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 Tienes una carita de ángel, oye, ya que se osan Música 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 Por eso es que yo siento admirarte, un montón de cosas Música 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 ¡Qué lindo! ¡Sólo así siempre es rey! ¡Refreír la lucha! ¡Refreír la lucha! ¡Ahí!